En 1957, el director de la Oficina de Turismo y Fomento de Medellín, Arturo Uribe Arango, invitó a varios campesinos del Corregimiento de Santa Elena para que exhibieran sus flores en la Catedral Metropolitana de Medellín y en un desfile por la Carrera Junín. El gran impacto y acogida que tuvo esa marcha entre los habitantes de la ciudad enmarcó con los años al desfile de silleteros como el evento más importante de la Feria de las Flores. Sin embargo, la historia del silletero se remonta a muchos años atrás, cuando los campesinos llevaban a cuestas en medio de los caminos de herradura diversos productos agrícolas y hasta transportaban personas en sus espaldas. Bueno, para nosotros como silleteros, que hemos vivido desde muy pequeño la experiencia de la siembra de las flores, la recolección de la flor, la experiencia de la estructura de la silleta, de elaborar ya la silleta, de hacer partícipes dentro del desfile de silleteros. Nos sentimos muy orgullosos, ¿sabes por qué? Porque es vivir esa experiencia que nosotros vivimos desde niños, de poder transmitirles a nuestros hijos, a estas nuevas generaciones, esas enseñanzas que nosotros vivimos. La familia Rico Londoño conforma la quinta y sexta generación de una familia de silleteros cuyas tres primeras generaciones vivieron del oficio de la flor desde su cultivo, siembra, recolección, comercialización y distribución, y que en sus descendientes han visto cómo esta tradición se mantiene. Su relación con las flores los ha llevado a ser parte del desfile de silleteros desde 1957. Yo digo que eso se lo inculcan a uno desde chiquito, o sea, desde que venga mi hijo, siéntese y venga para que me colabore, o venga que vamos a hacer esta silleta de esta manera, usted quiere hacer la silleta, venga para que desfile, venga para que salgamos y se ponga el traje, porque hay muchos que les da pena, por ejemplo, ponerse el traje. Aunque las primeras familias no hicieron parte de la Feria de las Flores, son cuatro generaciones que han tenido la oportunidad de exhibir sus flores por las calles de Medellín en el tradicional desfile de silleteros. Un trabajo que por cientos de años han realizado tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, hijos y nietos, enseñando el proceso de las plantas y el orgullo de cargar en sus espaldas un armazón cargado de flores. Pues es una tradición muy linda y que ellos la trabajen desde tan pequeños y se la pasen a las generaciones, es una sensación muy hermosa y que a uno la llena de felicidad. Para ser silletero no se necesita solamente heredar el contrato o ser nativo del corregimiento de Santa Elena. Para ser silletero también es necesario un proceso de enseñanza cargado de amor de los padres a los hijos, quienes desde su infancia aprenden el orgullo de ser el máximo exponente de la flor antioqueña y de conservar una tradición de más de 60 años que ya es patrimonio cultural inmaterial de la nación. Me gustaría conservar esta tradición para que las demás personas sientan las vibras de ser silletero y emocionarse al vernos pasar. Son las nuevas generaciones las encargadas de conservar las tradiciones de nuestros ancestros, recibiendo con orgullo un legado de cientos de años y que ha traspasado las fronteras gracias al desfile de silleteros. Ellos son los responsables de ahora en adelante de seguir haciendo parte importante de esta manifestación. Los niños, los juniors, los jóvenes, nosotros como adultos, de irles impregnando esa herencia de los silleteros que ellos sientan y que vibran al pasar de los silleteros, que se sientan orgullosos, que lloren, que hagan honor a esta manifestación, de que se sigan sintiendo muy orgullosos de ser patrimonio cultural inmaterial de la nación. ¡Gracias!